¡Bien! Vamos a jugar esta colección de Sonic. Son unos cuantos juegos variados que son seguramente de la SNES. Bueno, no de la NES, ¿no? Aunque puede que haya alguno, pero sobre todo del Sega Sister, de todo. Son los Sonic más clásicos, así por decirlo. Es como una colección. Lo chistoso es que sí está en Nintendo DS, así que va a ser para que lo juegues en tu emulador de Nintendo DS para PC o para Android. Tal vez te lo deje el emulador más, así que te lo voy a dejar. Esta colección de Sonic es simplemente un archivo, o bueno, una ROM, y uno más de autos, tipo así, un Sonic de autos. No está muy bueno, lo probé y todo, pero la verdad también entre tiendas está bien. Obviamente entre ese juego y el del Mario Kart, pues el del Mario Kart es mucho mejor, ¿no? Pero este de Sonic está muy bien, ¿eh? Y aparte no va a tener ningún lag, ningún problema, como suele tener el hecho de jugar en las Nintendo NES o en las Sega System o... Así que no hay problema, porque sabemos que como el Sonic va, pues, de correr y todo, ¿no? Pues entonces va medio lento algunas pantallas, así y todo. Pero esto es súper facilita y súper ligero. También no pesa nada el juego. Ya sabes que va a estar en Twitter, Telegram, Facebook, va a ser por Mediafire. Digo, va a ser por Mega, en esta ocasión va a ser Mega. Y el otro juego también, el de carreras de Sonic, también va a ser por Mega. Ok, vamos aquí. Hemos pasado ya a la primera zona, ¿no? Ok, por ejemplo, digamos que salió un cartel y ahí te pasabas la ronda. Ok, esto es como una mini batalla, algo así contra Eggman. Ok, ok, vamos a darle. Yo la verdad nunca he sido muy bueno jugando a los juegos de Sonic, así cuando era más chico. Pero la verdad me gustaban, sobre todo me gustaban los que eran de la Wii. Eso sí me gustaban. Porque así, digamos, de los clásicos, así en pixeles y todo, me gustaba obviamente más el Mario. O sea, le metía mucho más tiempo al Mario que al Sonic. Pero el de la Wii sí me gustaba más. El de la Wii y creo que había en Melee, digo, en Gamecube. Aunque no estoy seguro, pero los de la Wii jugaba. Eso sí me gustaba. Sobre todo el que era como cuando Sonic se volvía un lobo y todo. Eso sí me gusta. Está bueno. Han hecho una versión de un Sonic así medio antiguito de que tú lo puedes jugar así, pero con los gráficos modernos. O sea, lo mismo que están jugando, solo que con gráficos modernos. Que sería, digamos, para la Nintendo Switch, ¿no? O para computadora también salió. Claro que estás pagando, ¿no? Pues bueno, por ejemplo, ¿no? Lo vi en la Epic. Así que está bien. Ok, ok. Tenemos que saltar por aquí. Esto es como una trampa, ¿no? Ok, vamos por aquí. Los anillos. Me daba una bronca juntar un montón y dije que los perdiera por imbécil. Porque bueno, te chocan a un enemigo y pues pierdes, ¿no? Los anillos. Ok, ven por aquí. Tails está más o menos. Stan May. Que van así por acá. La verdad no sé muy bien por dónde ir. Es muy al azar el nivel de Sonic. Tú simplemente tienes que fluir y listo. Es lo único que yo hacía, ¿no? O sea, no yo jugaba. Era fluir y listo. No hay de otra. Ok, este es un enemigo. Voy por acá. Eh, ve. Sabía que me iba a tocar. Sabía que me iba a dar. No sé cuántos teníamos. Creo que teníamos una buena cantidad. Ok, me voy por acá. Vamos a conseguir impulso. Lo logramos bien. Ok, ok. Bien. Vamos, vamos, vamos. Ok. Este me... Este hijo de puta. Dios, me quito un... Creo que tengo cuatro, ¿no? Sí tengo cuatro. Carajo. Tenía una buena cantidad, ¿eh? Tenía como unos 10 o 15. Y la verdad no hay muchos anillos que tú digas. Ok, ahora tenemos 15. Un 19, ¿no? ¿Por dónde voy? La verdad no sé por dónde ir. Estoy muy, pero muy perdido. Ok, que no me toque eso. Bueno. Ok, ok. Pasamos el nivel. ¿Sabes qué se puede hacer? Lo bueno. En el emulador tú le puedes dar a guardar y toda la onda. Porque se guarda por mundos. O sea, por cada juego se puede guardar. Entonces tú le das al reiniciar. Lo que es lo que yo voy a hacer. Yo estoy jugando en computadora, por si te lo preguntas. Le voy a dar a reiniciar y el progreso que hemos pasado se guarda. Entonces aquí estamos viendo que es la colección. Está el 3, está el 2. ¿Vamos a darle al 2? O al 3 también. Sí, el 3, ¿no? Bueno, estábamos jugando el 2, ¿no? Está el 1, el 2, el 3. También tiene el del Knuckles. Y tiene el Knuckles 2, así. Este también está bien. Creo que lo puse en francés, ¿no? Me equivoqué, ¿no? Creo que me equivoqué. Sí o no. Bueno, vamos a darle. La intro está bonita. Es básicamente Sonic y Tails. Bueno, ahí estaba Super Sonic, eso sí. El Super Saiyan, ¿no? Ok, 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 ok. Estamos contra Knuckles. Nos roba las gemas. Bueno, las joyas estas. Del caos y todo. A ver, vamos a ir por acá. Todo tranquilo. El mapa también es variado, ¿eh? O sea, cambia un buen diseño. No sé cómo decirlo ahí. ¡Hijo de puta! Te juro que no lo vi. No lo vi. Ah, no lo vi. Amigo de la nada ahí. Ok, ok. Tenemos 3 anillos. Lo cual es como una vida. O sea, como un intento de chocarnos y equivocarnos. Vamos, por Dios. Sonic, eres un gordo. Había una animación. O no sé si era un juego. Donde el Sonic, si no corría, se volvía gordo. Y de repente explotaba y todo. Eso estaría bien. Creo que es un juego, ¿no? Es una modificación. Es un mod, ¿no? O sea, aquí está bien. Aquí hay como unos columbios y todo. Que nos podemos agarrar y todo. Ok, saltamos. Nos vamos al rojo. Muy bien. Ok, ok. Esa parte fue automática. Aunque no lo crean. Será batalla contra jefe, ¿no? Ok, ok. Y le tengo que dar aquí abajo, supongo, ¿no? ¿No? Perra, perra, perra. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. La perra. Me morí, ¿no? Ah, no. Lo quemó el bosque, ¿no? O sea, sí. Bueno, el bosque, la pradera, la sabana, lo que sea. Ay, puta. Ah, no parecía que me iba a dar. Bueno, en realidad no debería darle. Porque Sonic tampoco es tan grande. A ver, vamos a saltar por aquí. Saltamos bien. Ok. No hay tiempo, o sea, como, digamos, un cronómetro o algo que te diga sí o sí tienes que pasarte el nivel en tal tiempo. Entonces, no, está bien, ¿no? Porque estaría bien, ¿no? Que sea como un contrarreloj o algo. Porque como se está quemando, pues, la selva y todo. Pero tampoco hay problema, ¿no? Vamos a darle aquí. Ok, ok. Nos olvidamos de esos anillos. Y, ¿qué hago? Puedo saltar, ¿no? Ah, se cae. Ah, lo arruinamos. Lo arruinamos, lo arruinamos. Lo arruinamos, amigo. Vamos a saltar. Por Dios, Sonic. No puede saltar. Jesús es Sonic. A ver, vamos a ir por aquí. Otra vez lo intentamos. A ver, lo volvemos a intentar bien. Ojalá y respawneé. Sí, respawneé rápido. Porque si no. Eso no lo pasábamos ni queriendo. Otra batalla contra el jefe, ¿no? ¿O será contra la misma bola? La misma bola. ¡Hijo de puta! ¿Por qué la anterior? La anterior. Por favor. Lo matamos, ¿no? Ganamos. Sí, 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 sí. Sí, superamos esto. Los recontra superamos. No sé si tengo que darle. Bueno, supongo que si le dábamos unos cuantos toques. Era puntos extra, ¿no? Sonic Go Thru. Siempre me ha hecho complicado esa palabra de TH Rogue. Es como un Rogue. Algo así. Angel Island. Ok, está bien. Vamos a darle siguiente nivel. Ah, no. Continúa, continúa. No hay como siguiente nivel. Ok, está bien. O sea, la verdad. Los niveles de Sonic están bien. Están bonitos. Sobre todo para la época. Nada, hay que ser muy honesto. Para la época estaba bien. Y se nota porque era el competidor de Mario. Porque Mario no tiene esa velocidad. No tiene... A la puta, me morí. Bueno, no. Vamos a reiniciar el juego. Vamos a darle a otro. Pero, como te decía. El Mario, pues no tiene esto. No tiene la velocidad. La rapidez. La euforia, ¿no? Del juego. Pero eso sí, el Mario tiene como más corazón. Más ver los enemigos. El escenario y todo. Y pasarlo. No sé. Cada uno tiene lo suyo, ¿no? Y en su tiempo, pues la pelea esta, ¿no? De consolas que había entre Nintendo y Sega, pues... La verdad estaba bien, ¿no? Podemos elegir entre Sonic y Knuckles. Voy a elegir a Knuckles por variar, ¿no? Porque al final hay que usar, ¿no? Al... Al siguiente bichito. A ver, bien. Bueno, esto es cinemático. Yo no estoy haciendo nada. Está muy bien, está muy bien. Mushroom Shield. Mushroom es como... Champiñón, hongo, zeta, marihuana. Algo así. Bien, ahí vamos. Este es como un poder, ¿no? Supongo que me da como un escudo. Algo así. Ok, ok. Soltamos aquí. Ok, el Sonic, el Knuckles este puede golpear y todo. Eso está bien, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Tengo que volver. Tal vez me he equivocado, ¿no? Ok, tenemos esto. Es como un sprint. Ok, vamos a ir. Ah, ok, ok. Me puedo... ¿Por qué me puedo agarrar? Claro, claro, claro. Me puedo agarrar. A ver, ¿cómo le hice? Ah, ok, ok. A ver, agárrate, carajo. Bien. No. O sea, quiero hacer lo mismo que el Mario, que es ir, digamos, de esta pared a la otra pared. Pero creo que no, ¿no? Teníamos que subir, básicamente. Bueno, sí había que hacer algo parecido, pero no tan de abajo. Ok, tenemos esta libélula. La libélula es la... Me la pela ahí. Me la suda. Este hijo de puta, ¿no? No sé ni lo que tenemos. No sé qué es el aura que tenemos ahí. Si era un escudo, si era algo. Pero como que no nos ha servido, ¿no? Ok, vamos a ir aquí. Vamos a sprintar. Saltamos. No sé, yo fluyo. Ah, me ha quitado, me ha quitado. No tengo anillos. Si algo me pasa, me muero. Ok. Salta, gordo. Puta madre. A ver, salta. A ver, salta. A ver. Bien. Bueno, más o menos. Anillos, ya. Listo, listo. No sé si te dan vidas o algo con los anillos. Nunca me pude pasar un nivel con todos los perros anillos. Nunca. En el Sonic. ¿Qué hago? Ah, ok, ok, ok. Tengo que, bueno, bajarlo, ¿no? Es como que subimos, ¿no? Niveles y todo. Ok, está bien. Bien, vamos aquí. Uy, cuidado. Bien. Ay, puta madre. ¿Y por qué? ¿Qué es esto de acá? Creo que no es nada. O si era. Ah, no, es como un contrapeso, ¿eh? Pero como que no me sirve tampoco. Ok, hijo de puta, hijo de puta. Bueno, no, no, no importa, no importa. Lo vamos a obviar. Nos vamos a hacer los que no... No le sabemos, digamos. A ver, espera, ¿quieres pintar? Y lo suelto, ¿no? Más o menos, sí, me da velocidad. Tal vez no mucho, así que tú digas, ¡fuah! Cuánta velocidad, ¿no? Pero sí me da. Me ayuda. Ok, vamos a ir por aquí. Ah, puta madre, ¿qué ha pasado? Es que no podía soltarme a mí. Bueno, no sé. Es lo malo, nunca sé por dónde carajo, sí. Porque hay muchos lugares, muchos... Eh... Zonas por dónde ir. Ok. Este no sé, también es un poder, tal vez. Bueno, esto no sé. Bueno, más o menos. No sé ni lo que quiero hacer. A ver, retrocedamos. Nos da velocidad. No volvemos una bolita. Muy bonito. Eso es lo que queremos de Sonic. Velocidad. Velocidad. A ver, por aquí bien. Puta madre, no me puedo pasar este nivel. Este es nivel 1. Dios, estos niveles están muy, pero muy complicados. O yo voy muy bien. En círculos. Carajo. A ver, espera. A ver, perra. Erizo del orto, a ver. Uy, amigo, me estoy... A ver, espera, vamos. Bien. Y... Bien. Ay, puta madre. ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. Quiere que perdamos. Quiere que perdamos el juego. Bueno, yo creo que ya se viene el final. Como sea, pase lo que pase. Ya saben dónde obtener el juego. Va a estar en Mediafire. Va a ser por Mega. Digo, va a estar por Mega. Y va a estar en Twitter, Telegram, Facebook. Facebook a veces lo actualizo un poco tarde, los links y todo. Porque, no sé, a veces se me olvidan. Y... Pero sobre todo va a estar en Telegram y Twitter. Que son los lugares donde casi nunca me olvido. En Telegram lo suelo subir a un día o dos antes. El juego, el link, ¿no? Y en Twitter, más o menos, el mismo momento en el que comparto, digamos, el link del mismo video. Acá no, puta madre. No importa. Gracias por ver el video. Y esto es el Arenero RPG.